Veamos, ¿eh? Vamos allá. 5, 85, 3, 2, 1. Va, a ver si hay suerte. Sí, venga. Inglés, lateral derecho. Vale, Arnold. Y detrás, está detrás, por favor, de la Eurocopa. Está detrás de la Eurocopa. Uno, bueno, un Bellingham, un Mbappé, algo guay. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Güegi inglés. Güegi inglés. Antes salió Saka. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No está tan mal. Bueno, en el primer 5, 85, Güegi. Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas. No pasa nada. No te pongas triste. Entra en Use & Buy y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos. Tienes todo en la descripción Use & Buy, la página de monedas más segura. 5, 85, vamos. Por favor, especial. No, 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 no. Vale, el segundo, el segundo Kakota. El segundo Pajor. Y detrás, a ver. ¿Quién nos da? ¿Quién nos da? Detrás un 89, un 90, tío. 90, ¿no? ¿El Benzema? Vale. No. Player Pico 82, gente. Player Pico 82 de Bruin. No puede ser. ¡Hostia! ¡Oh, Álvaro! ¡Ha triunfado! Player Pico 82 de Bruin. No te creo, no te creo. ¡Ay, te he contado también! ¡Ostras! A Carvajal que es español. ¡Hostia! 5, 85, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. No, 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 no. ¿Quién es? ¿El FC del Real Madrid? No lo he visto. Si era... Vale, Modric. No he visto la nacionalidad. Modric, Mid... Encima la media más alta. 87. ¡Veamos! 5, 85. Siguiente. A ver qué sale por aquí. ¡Joder! Vale, los 5, 85 están fatal ahora mismo. O si menos 88. Y Messi. Ay, Messi, sí. Messi está de la Copa América, ¿no? Yo Black. Y yo le he visto con la barbita y decía Messi. ¡Mucha suertecita, va! 5, 85. A ver. ¡Sí! Vamos, por favor. ¿Francés? ¿MCD? ¿Es Kanté? ¿Es Kanté? ¿Es Kanté? Bueno, muy bien, ¿no? Este Kanté me dio 96. ¡Bien, bien, bien, bien! En el 5, 85 tenemos Kanté. Bueno, bueno, buena, 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 buena. Muy bien, tío. ¿Cuánto vale Kanté? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía, Álvaro? 5, 85, Kanté. ¿Te imaginas que sale francés delantero en Real Madrid? Que lo acabamos de cambiar por Pedri. Bueno, veamos. Ya verás. Ya verás. Como le salga otra cosa cheta. Vale, Fofana. Tengo miedo. Tengo miedo de los sortudos de Álvaro, tío. Vamos, 84. Vale. ¿Te voy a pillar? Sí, todo repetido. Siempre la media más alta, aunque sea repe. Vale, Magri. ¡Oh! ¡Cucurela! ¡Cucurela! Ya tenemos la buena suerte para hoy. Nos salió Cucu. 3, 87, por favor. Sí, vamos, 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 por favor, por favor. Porterito. Del Dormund, vale. Coveli detrás de Eurocopa. ¿Quién es? Calafiori, Jope, tío. Calafiori, no. Calafiori, no.